Para mí el punk es combatir día a día el estado de las cosas. Para mí el punk es ser sincero, porque como decía un amigo, en este mundo de hipócritas, lo más revolucionario sería ser sincero. El hombre invisible sueña, su vida es una repetición de nuevo, pero no sabe que su sueño va a ser realidad, que va a tomar su destino en sus propias manos, que mañana se va a encontrar con los punkis. Hace poco fui a una editorial y dejé el material, pero estuvo casi seis meses ese material ahí. Como trozos de cemento que deambulan, todo muy automático. Y ahí yo también siempre pensaba qué pasa con nuestra sensibilidad, con esa capacidad de asombro. Pero en realidad no sé si en los tiempos que vivimos ahora, como está esta ciudad, existe como una felicidad. No sé cuánto tiempo más vaya a estar acá, en Valparaíso. Ahí está el hombre invisible. La misma cosa cada día. Buscando su reconocimiento en el diario. Somnoliento y decepcionado. Cagado por el sistema. Me llamo Harold. Nací en el año 76. Vivo en Valparaíso desde el año 95, desde marzo del 95. En esos años yo era totalmente autodestructivo, la clásica del punk, harto alcohol. ¿Principalmente esto es punk? ¿Punk o cosas así? Sí, básicamente como punk, pero punk político. Punk anarquista o anarco punk. Hay textos como más teóricos también, porque igual nosotros somos anarcos. Puta, ese texto ya era un fuerte, terrible, interesante. Y si no me equivoco, parece que lo hizo la gente de Kras, que era como un grupo punk, del año 70. Que era paralelo a Sex Pistons. No sé si habéis escuchado hablar de Sex Pistons. No. Es como un grupo punk. ¿Esto es más teoría? Sí, es completamente teoría. ¿Cuándo comienza acá en Valparaíso? ¿Cómo es todo este movimiento que tú me hablabas, como de esta gente? Yo como que no tengo muchos conocimientos. Sí conozco caliente gente, ¿me ché? Igual como que dentro de las cosas que me gusta hacer a mí, que es como ser un archivador, un documentalista, ¿me ché? Está como juntar todos esos relatos de gente que sí fue pan en esos años acá en Valparaíso. Y hacer algo, un libro, un video, un documental. Lucas, Lucas, 1500. 1500 y los papeles de regalo. Sí, está súper bueno. En esta parte del cerro, especialmente en este mirador, fue donde empecé a escribir los primeros poemas, los primeros vozos o aproximaciones a lo que sería el primer libro. Tal vez es un poco difícil captar los olores y el momento justo, pero creo que igual en este texto que estoy terminando, van a ir muchos de esos detalles. ¿Sabés qué, hueón? Bueno, si teníamos que hablar de ese tema, hueón, yo me acuerdo que nosotros peleábamos, hueón. ¿Sabés qué, hueón? Peleábamos, hueón, a lo terrible rudamente, hueón. Y no sé, pues, y éramos buenos para pelear, pues, y empezamos a pelear, hueón, a los 15 años, hueón. Los 80 fue una década terrible odiosa, hueón. Acuérdate cuánto odio social hubo, hueón. Así cuánto, yo no sé, yo igual vivía ese odio social, hueón. Yo te tiré piedra a los Paco, hueón, a los 13 años, hueón. O sea, cuando esa hueá era del 83, hueón. Y era simpático porque Pinochet daba permiso hasta las 11 de la noche para las concentraciones. Entonces nos estábamos acá en la esquina, hueón, viendo la hora, y cuando eran las 11 bajábamos. Porque a esa hora iba a empezar el hueé con los Paco, hueón. Y esa hueá, ese odio, hueón, yo creo que ese odio estaba entre las personas, hueón. Mira, tampoco andábamos pegándole a la gente, hueón, ¿cachai? Pero como que siempre éramos objetos de las burlas y de alguna hueá. ¿Por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué pensáis así? ¿Por qué soy así? Y eso era todo, hueón. Era tu papá, el hueón de la micro, el profesor, el hueón del patio, el compañero imbécil, el flighter. Y después, lo que yo siempre me acuerdo es que en Valparaíso no estaban las tocatas acá y eran en Quillota, hueón. Las personas se iban juntando en el tren, hueón. Tomaban el tren, los hueones. Hay gente que venía de Playa Ancha, la tomaban de la estación Puerto. Después nos subíamos por este lado de la ciudad, la tomaban Barón. Después el Yari, esos mutantes bajaban de ahí con camello. Y toda esa gente de placeres que bajaban ahí a Portalipo, hueón. Y de ahí los logros más bonitos en Viña. Y al final llegaba casi todo el recital en el mismo tren, hueón. En cualquier momento te roban, en cualquier momento te pegan. En cualquier momento tenís que pegar. Y esa hueá es de esta ciudad, así. Valparaíso es así, Valparaíso es una ciudad que está hecha a combo. Cuando estoy en el puerto, no escribo para matar solamente el tiempo, ni para Uri de la Soledad. Todos ellos son mis amigos predilectos para perpetuar las horas. Sin ellos este poema o este escrito jamás habría nacido. En este plato de pescado frito, trifulca de feria y playas, podemos ver que su aliento se esfuma. No escribo para matar el tiempo, ni menos para descargar represas. Las palabras del escrito son mi posada y pasado al mismo tiempo también. Distante del ruido mundano de la ciudad, encuentro en el mar un verdadero sentido de la libertad. ¡Gracias!